¡Que va para la vida! ¡Buenos días! Espero que estén muy bien Espero que estén teniendo un día chingón Llena buena vibra Y bueno Hoy es un día Que ya estoy recuperado después de Toda esa aventura que tuve en cabo Estuvo Fenomenal Al cien Y pues hoy Hoy sigue la aventura porque Obviamente ya estoy aquí en La Paz En mi casa Y bueno estoy un poco quemado Bueno me acabo de levantar Y pues estoy preparado Bueno ahorita me voy a hacer desayunar Porque más tarde Voy a ir a un A una reunión de youtubers Porque De aquí de De La Paz Entonces Vamos a hacer un tipo Spring Break En Casa de Mogo Así que Voy a preparar algo desayunado Que me muero de hambre Y pues Si Yo creo que me voy a hacer Un pan francés Y disculpen la cara La traigo demasiado Demasiado Hinchada Los ojos así Pero Al fin Yo tengo internet La verdad Pinche Telmex Neta Se tardaron Más de una semana Para poder arreglar El teléfono El internet No estuvo fatal Por eso no estuve Tuiteando No estuve Subiendo fotos A Instagram Pero si Este Ay se me cayó esto Y pues bueno Entonces ahorita voy a hacer desayunar Y ya voy a estar aquí Al tanto De mis redes sociales Para que las chequen Y pues Por ahí nos vemos también Espero les guste este video Y pues A ver que tal Se pone allá En la carne asada Con los lluvies Como dice Mogo Y si De hecho Lo que Lo que Voy a llevar Van a ser unos Chiles Jueritos Van a estar como Toreados Creo No se Mi mamá va a ayudar Y no se que más voy a llevar Pero ahorita voy a preparar Desayunar Y si que ya me muero de hambre Palomilla Pues ya estoy listo Para ir A la reunión Primero voy a pasar por Mi mamá Para que me lleve Y si Ya me esta haciendo tarde Así que Ya tengo todo listo Así que Fuga Y que comience esta aventura Otra vez Y pues Ya nos vemos Ahorita les digo Por donde voy Bye Palomilla Pues ya estamos aquí En la casa del Mogo Ya comimos carne asada La verdad No pude grabar mucho Porque Ya me moría de hambre Nos moríamos de hambre Aquí esta Alex Saluda Alex Y Victor Y ya me voy a meter A ver Que me vamos a meter A ver Y si No puedo meter A ver Pero Aquí vamos a estar Y ahorita va a salir Mogo Y Rebeca Por allá andan También Yoshi 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 ¿Cómo? Yoshi ¿Se llama? Jorge Jorge Pero bueno Estamos los que estamos Y somos los que somos Y pues a divertirnos Y apenas Oye estoy bien rojo Pero bueno Voy a meter ya Y a divertirnos Adiós ¿Se llama? 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 ¡Se llama! ¿Qué? ¿Está fría? Esa nomás, yo confío que es ¿Qué? Yo me la cogí en un taxi No, no, así no va la canción Aquí yo te... ¡Uhhh! ¡Te callé! ¿Te recuerdas la secundaria y todo eso? ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Me reo intento! ¿Por qué están callados? ¡Me reo! ¡Me reo! ¡Me reo! ¡Me reo! ¡Me reo! ¡Me reo! ¡Te quemaste! ¡Demasiado! ¡Me reo! 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 ¡Being! ¡Me reo! ¡Se usa! Oye, tú eres Luis, ¿no? Eh, güey Vienen amigos de mi hermano Él es Luis Oye, tú eres Luis Tú eres Luis Sí, es chavos, yo soy Luis Ah, no mames, tú eres Luis, güey No mames, güey, es Luis, güey Ah, tú eres Luis Sí, güey, sí es Luis, güey Mamón Él es Luis, güey Es Luis, güey Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!